esta historia nos pasó en un día de pesca normal estábamos pescando disfrutando de un día de pesca cuando encontramos una persona que estaba en grandes aprietos su vida estaba colgada de un hilo y nosotros éramos los únicos que podíamos ayudar no dudamos en ayudar ayudamos a este joven que estaba se está ahogando la invitación es para que tengamos todas las precauciones necesarias en los ríos cuando estamos haciendo algún deporte de aventura prima la seguridad y la salud este es un ejemplo claro de que la vida siempre estaba de una u otra forma corriendo el riesgo la invitación es para todos los pescadores de todas partes de colombia y del mundo de que prima la seguridad el chaleco la cuerda y andar por lugares seguros no tener confianza y no darle confianza a los recursos no tener confianza a los recursos CC por Antarctica Films Argentina